DJ David Mio Smith Y ya está la fiesta, yo me voy mamá Voy para la corraleja con ganas de odiar Y ya está la fiesta, yo me voy mamá Voy para la corraleja con ganas de odiar Ay, me da la bendición, que no me pase nada Te busco un pantalón y mi camisa rayada Me da la bendición, que no me pase nada Te busco un pantalón y mi camisa rayada La corraleja con ganas de odiar Y ya está la fiesta, yo me voy mamá En la fiesta de sincero, me gusta de una cosa Me encuentro una mujer que me dejo mis ropas En la fiesta de sincero, me gusta de una cosa Me encuentro una mujer que me dejo mis ropas Y ya está la fiesta, yo me voy mamá Y así fue el año, mi camisa rayada 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 Y así fue el año ¡Suscríbete al canal!